hola gamers bienvenidos a un nuevo directo en nuestra querida plataforma de twitch y hoy lo que vamos a hacer es empezar el pokémon diamante que lo tenía aquí desde hace tiempo desde las navidades que me lo regalaron y todavía no lo había comenzado así que le empezaremos a dar cañita a ver qué tal es y luego tengo el pokémon arceus por ahí pendiente así que como sé que este es más cortito y nos lo vamos a poder acabar antes aprovechamos le damos caña a este nos lo terminamos y luego ya le daremos al pokémon arceus que ese sí que nos va a llevar algo más de tiempo así que hola hola encantado de conocerte te doy la bienvenida al mundo pokémon entonces a ver qué es lo que nos cuentan hombre arracha el león usa qué tal estamos nada vamos a comenzar a darle cañita ojo a ver quién es este soy serval pero todo el mundo me conoce como profesor pokémon este mundo está habitado por unas criaturas llamadas pokémon oh qué bonito los humanos y los pokémon convivimos como amigos a veces nos divertimos juntos y otras trabajamos codo con codo incluso hay quien combate con sus pokémons para estrechar lazos con ellos qué hago yo me dedico a estudiar a los pokémons para conocerlos mejor bueno qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti ahora entonces tenemos que elegir foto p 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 como me llamo pues me llamo balch ahí tenemos a balch te llamas balch si hacía tiempo que no coincidía contigo por esta plataforma ya te digo qué tal todo y por la roja ya ni me paso vale mi hijo el otro día llevas casi 2.000 si ya me falta poquito ya estamos a falta de unas 70 una cosa por el sí para llegar a las 2.000 muchas gracias gusas oriona que es que ricasco entonces te llamas balch si me llamo balch ajá balch muy bien es un nombre muy bonito muchas gracias y este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo vale este es mi amigo y como le llamamos como se llama israel rosendo jeje marcos uriel pues no lo sé la verdad rosendo marcos uriel venga uriel uriel es así como se llama sí muy bien balch ha llegado el momento tu propia leyenda pokémon está a punto de comenzar a lo largo de tu aventura conocerás a muchos pokémons y a mucha gente y seguro que durante el camino también aprenderás una cantidad de cosas quien sabe incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti ahora ve y adéntrate en el mundo pokémon ok a ver qué tal es usa tu asco al pokémon diamante vamos a ver qué tal uy a pesar de sus esfuerzos el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño pokémon vario color la moral del equipo empieza a decaer mientras buscan infructuosamente al yarados rojo del que tanto se habla vamos a vamos a ver al yarados jeje y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca de yarados rojo ofrecido por jubileo tv para toda la red nacional qué bonito les esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal el anterior juego que jugué de pokémon en esta en la switch fue el pokémon el pikachu está bien o sea el comienzo era en plan a este no me quedé en el escudo joder tengo también el espada por ahí pendiente pero bueno como este me lo regalaron esta navidad he dicho voy a voy a darle caña y tengo este y el arceus tengo los dos y el arceus lo has probado entonces nada aquí nos movemos mira tenemos aquí una switch es una nintendo switch el último grito en consolas hombre aquí la tele has consultado fundamentos de pokémon en este comienzo de pokémon perdona papá se llaman entrenadores ok ya lo más la tele está apagada jeje venga a dormir un poco una siesta nada vamos para abajo el botón x abre el menú ah vale pues vamos a darle a la x vale tenemos una bolsa ve al piso de abajo y tenemos opciones o sea ahí nos van diciendo que es lo que tenemos que hacer quiero guardar la partida hombre no todavía no hace falta hombre hay si le doy a la r guarda en cualquier momento puedo guardar vale en la bolsa en principio yo creo que no tendré nada no exactamente la tenemos vacía ya me iré enterando un poco todo lo que se puede hacer y luego en opciones pues una velocidad rápida media esto lo dejamos tal cual vamos para abajo le he visto a alison y su les el arceus pero no me llama mal muriera ha venido a buscarte hace un ratito pero el otro sí que les diste el bien de caña no sé qué quería solo dijo que era una emergencia ojo vamos a ver qué nos dice uriel bueno para nada se ha desagado impaciente que es uriel vale vamos a ver el poste favorito de mamá está en la nevera vamos a ver qué es lo que quiere uriel esto es como siempre avals no vayas por la hierba alta los pokémons salvajes podrían atacarte ok no pasaría nada si tuvieras tu propio pokémon pero como no es el caso esto es lo típico que siempre empiezan no que ahora vas a por tu pokémon así que si el escudo le dice no era así por eso te digo que el escudo ahora ando con los marios y los crash el mario buen a mí el mario me gusta mucho a ver qué es lo que dice la tecnología me abruma no entiendo cómo funciona la verdad a ver yo me lo terminé en mario pero todavía me quedan algunas cosas dime tú cómo se puede jugar con gente de todo el mundo sin cables el wifi bueno realmente si va al cable por ahí a ver qué hay aquí te has enterado el profesor pokémon ha vuelto por fin al pueblo de al lado dicen que lleva cuatro largos años fuera me pregunto si habrá encontrado algún pokémon increíble en sus viajes y supongo que me dejarán elegir un pokémon bach bach quiere un pokémon cookie habrá que buscar un pokémon cookie pueblo hoja verde vale supongo que aquí pondrá pueblo hoja verde no ojalá os guste y te quedes a ver sé que los pokémons salvajes a veces atacan a la gente pero también pueden volverse tus amigos pues nada veremos oye termón has terminado lo dice pero has terminado completo o solo la historia principal es que luego tienes para darle un montón de horas extras hola hola ya estás otra vez tramando algo Uriel con Uriel verdad sois un caso ok con este vamos a tener ahí bronca casa Uriel supongo que Uriel estará aquí hombre ey qué pasa qué pasa quién eres y qué vendes tengo prisa qué gracioso ah hola Valch me voy al lago y tú te vienes también así que date prisa y Valch si llegas tarde me harás la cama durante un mes ojo sí la historia vale vale sí sí luego es que para completarlo entero y todas esas cosas pero seré me he dejado una cosa a ver que se ha dejado a ver que se ha dejado hola para adentro guardando hola hermana Uriel madre Uriel madre mía ah hola Valch has venido a buscar Uriel pues ha salido un segundo y luego ha vuelto a entrar con una selección este niño no sabe estarse quieto no sé a quién ha salido de verdad bueno pues vamos a ver aquí no hay mucho más y subimos a su habitación tendrán la Switch supongo será mejor que me lleve esta bolsa y la guía de viaje también ves tiene la Switch nos vamos al lago te espero por el camino y si vas tarde me haces la cama un mes se había subido a ver qué es lo que tiene aquí primera máxima del aventurero el menú se abre con el botón y segunda máxima del aventurero guardar tu progreso con la opción de guardar no dice nada más ok venga vamos a echar otra cosa para conocer visita la escuela pues vamos a ver y me dice al lago el lago está aquí abajo es lo que tengo en mis dudas si cuando decía al lago se refería a este o hay que ir a otro lado vamos para arriba hola hola Valsh estás buscando a Oriel sí ha salido pitando hace nada así que no creo que ande muy lejos podrías ir a buscarlo vamos a ver aquí está ruta 201 y ahora oye has visto el reportaje que han dado en la tele ya sabes en busca del Yara 2 rojo la misteriosa aparición del Pokémon furioso en un lago pues me ha hecho pensar que si en serio seguro que en el lago de esa zona también hay un Pokémon como ese así que tengo un plan vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos ya pero bueno tampoco tenemos Pokémon para poder capturarlo ni nada por el estilo y tenemos Pokébolas Orilla Veras así que está está complicado Lago Veras el lago de las emociones bueno pues vamos a ver qué tal vale al lago vamos a buscar al Yara 2 rojo oh qué bonito y eso es de ahí profesor tampoco hay nada extraño en el otro lado puede que me haya equivocado yo diría que algo ha cambiado pero bueno con haber visto el lago es suficiente Maya nos vamos profesor se alegra de haber regresado después de cuatro años debe ser emocionante estar otra vez aquí ¿no? una cosa sí es cierta en Sinon la habitación ¿eh? habitan multitud de Pokémon peculiares creo que esta región será perfecta para nuestros estudios ¿vale? hola profe ¿a dónde vas? perdón dejarnos pasar es ese que me tiene que dar un Pokémon hola hola Maya con permiso ese nos tiene que dar un Pokémon ¿quiénes son esos dos? ¿qué andan haciendo? vamos a echar un vistazo a Valsh vamos ¿cómo? ¿que no nos metamos en la hierba alta? no pasa nada será solo un segundo no dará tiempo a que salga un Pokémon abajo uy espérate aquí hay algo ¿un maletín? ¿se lo habrán dejado esos dos? ¿qué hacemos con él? bueno se lo llevamos ¿no? podemos intentar devolvérselo pero sin saber su nombre me pareció el profesor hombre si era profesor ¡ah! Pokémon salvajes ya he dicho yo que iban a venir Pokémon ojo mira Pokéballs vamos a usarlas para combatir o sea ahora me voy a hacer con los Pokémon venga tienes que elegir una así al azar pues esta misma uy ¿quieres un Twig? hoja ¿qué más hay? ¿quieres un Chinchad? Pokémon Chimpancé este me hace más gracia ¡uh! un Pilup un Pokémon Pingüino uy no sé tengo mis dudas el primero seguro que no el hoja no me gusta tengo mis dudas entre el Piplup el Pokémon Pingüino mira que mono es hombre como la otra decía Cookie y este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? venga es que este es Cookie este sí que es Cookie venga sí vamos a enviarnos el Pungüino ahí está vamos a por ellos un Starly salvaje adelante Piplup bueno solo tiene luchar destrucción y gruñido Piplup ha usado destrucción le haremos quitar un poquito el Starly salvaje ha usado gruñido ahí supongo que me baja un poco la defensa el ataque Piplup ha disminuido venga vamos a darle destrucción bien bien el Starly salvaje ha usado gruñido el ataque Piplup ha disminuido ya tengo menos ataque pero bueno no pasa nada por el momento ni me ha tocado y ya está oh se ha debilitado tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia esto me recuerda ya digo al Pokémon Pikachu tu Piplup es increíble ya te digo pero mi Twitter este sapial de hoja es mucho más fuerte aunque son Pokémon de otra gente bueno no teníamos elección no les importa la verdad aquí vienen a echarnos la bronca es que nos han atacado oh aquí está el maletín si lo digo perder el profesor se habría puesto hecho una furia nos hemos quedado con unos Pokémon Maya oh no habéis usado el Pokémon que había adentro si lo habéis hecho ay madre que va a decir el profesor pues vamos a hablar con él no quiero ni pensarlo bueno me llevo el maletín vamos a hablar con el profe no te preocupes hombre vaya de aquí va todo eso no sé que nos han atacado no entiendo nada en fin vámonos de aquí Valch mi Pokémon ha resultado herido en combate si nos atacan otros Pokémon podemos vernos en apuro el mío está perfecto o sea que que podría aguantar perfectamente un ratillo más venga ve yendo que yo te sigo sé que tenemos que devolver estos Pokémon ya que no son nuestros pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín ay que morro tienes Uriel ojo aquí está el profe anda si son los de antes y el señor ojo Padro is now following muchas gracias por ese follow Padro y bienvenido estamos jugando estoy empezando el Pokémon Diamante hola anda si son los de antes y el señor mayor nos está mirando si está un poco enfadado porque le hemos robado los Pokémon mmm Maya me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon dejad de que los vea por favor uh Pip Loopy Turtle se pueden llamar de otra forma ya veo con que así están las cosas hombre ha sido porque nos han atacado unos Pokémon tampoco ha sido nuestra culpa Maya volvamos al laboratorio ok adiós profe ¿cómo? sí claro esperadme profesor creo que deberíais venir a vernos al laboratorio más tarde hasta luego hasta luego Maya no entiendo nada no sé si se habrá enfadado o qué porque no nos ha regañado ni nos ha pedido que le volví sí eso yo creo que tampoco se habrá enfadado mucho ¿no? si no nos hubiese dicho que esto ¿cuál? Pip Loopy el de agua creo que es agua ¿no? devolviéramos los Pokémon ¿cuál era mejor de todos? Padro yo la verdad que no tenía ni idea está dudando entre ese y el y el de fuego el mono de fuego en fin deberíamos irnos a casa nosotros también Valtz venga vamos ese tan fin fue mi inicial es que es muy cuqui es muy cuqui dudado eh entre el mono el mono me gustaba también pero me ha parecido más cuqui esto ¿qué ocurre cielo? pues que he pillado un Pokémon vaya hijo qué cosas te pasan pero me alegra tanto tú como bien el Steven es que nos han atacado yo por eso lo he hecho si no no lo hubiese hecho el señor de que me hablas es casi con toda seguridad el profesor Selvar del pueblo arena es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon niño oído que impone bastante hombre sí un poco porque no nos ha dicho nada Valtz creo que deberías ir al pueblo arena a verlo y explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus Pokémon sí sí era lo que quería hacer pero no hemos venido aquí yo lo escogí porque jugué muy poco del juego del ADS no yo de hecho no había jugado al del ADS no había jugado al del ADS así que por eso es uno de los motivos que lo quería comprar en Switch en general me suelen gustar los juegos de Pokémon pero a veces no saco tanto tiempo para jugarlos no te preocupes seguro que lo entenderá claro que sí oh espera ponte esto anda ha recibido un par de deportivas ojo ir al pueblo arena es toda una aventura ¿no te parece? un poco sí porque no sé ni dónde está pues con estas deportivas podrás ir mucho más rápido uh vamos más rápido a ver déjame que te lea las instrucciones inclina del todo la palanca de la izquierda para moverte mucho más rápido con estas deportivas levantarás polvo en el camino hacia la aventura ¿no te parece una maravilla? pues no sé vamos a verlas a ver ah wow no no hombre se nota menuda zapatilla chipi buenas mi vals qué tal chipi aquí empezamos empezando el pokémon diamante voy a toda velocidad a ver ordenador me dice algo fundamentos de pokémon en este mundo conviven humanos y pokémon las personas que hacen combatir esto es los más gigantes vale venga vámonos qué tal chipi anda escurrando a ver que tengo que ir al pueblo arena uh tú sí que va a alta velocidad a ver qué me dice la chica anda un pokémon me parece que os llevaréis estupendamente mira le voy a enseñar el pokémon a la vecina que quería un pokémon cookie más cookie que este no había mira que cookie vals vals quiere un pokémon cookie pues hombre es el que he pillado he pillado el cookie por por ella que quería un pokémon cookie no sé si irá a ver a este que deberíamos ir los dos a oye decirle que que fue sin querer a ver qué me dice la madre vaya veo que tú también tienes un pokémon sí la hemos leado un poco Uriel y yo pero bueno oye no te preocupes ¿dónde estás Uriel? supongo que habrá ido a hablar con el profesor también si aquí en el trabajo recién empecé hace una hora ¿qué dice? bueno bueno pues muchísimo ánimo chipi que vaya bien y se pase muy muy rápido espera vamos a hablar con este que me dice Uriel se fue hace un rato con unas prisas tremendas supongo que irá como yo entonces la ruta esto será exactamente igual hombre se nota que va mucho más rápido qué bonito ¿y ahora qué? ¿por aquí a dónde se va? ¿hola? uy este que es un Bidoff salvaje te ha cortado el paso uy Bidoff ah mira tengo varias cosas ya ¿qué puedo hacer aquí en Pokémon? aquí me dicen el Pokémon Pokémon de tipo agua tengo una bolsa tengo Weir vamos a luchar ¿no? que es un nivel 2 bueno es como el mío Bidoff ha usado destructor boom el Bidoff salvaje ha usado placaje bueno controladísimo nosotros nivel 5 el nivel 2 en principio no deberíamos tener Bidoff Bidoff o Biduzz dije Valche en los Pokés Nani pues tengo a ver el problema es que tengo este juego y tengo el Pokémon Arceus entonces tengo los dos pendientes este me lo regalaron en Navidad y el Pokémon Arceus y mi cumpleaños y he dicho voy a darle primero al Pokémon a un Pokémon Diamante y ya cuando me lo terminen le doy al Arceus oye ¿para dónde tengo que ir? igual no es por aquí eh hola igual no es por aquí padro ¿sabes por dónde hay que ir? madre mía ya me estoy en el principio que igual no es esta ruta tampoco quiero debilitar a mi Pokémon un golpe crítico es en el otro camino ah o sea que no era por aquí ok vale vale muchas gracias decía yo si esto está ahí súper atascado uy no he conseguido ahí me ha dado un poco venga ya con esto terminamos vamos a ir por otro camino igual no me voy a meter el vidrio salvaje se ha debilitado bueno por lo menos le subimos un poco el nivel a a Pip Loop uy está a puntito de subir a nivel 6 que otro vamos a ver lago sí pero yo no quiero ir al lago igual por la derecha ah vale aquí a la derecha ¿quién es este? los Pokémon salvajes se esconden en la hierba alta y te saltan encima por sorpresa I know así que si quieres combatir contra uno camina por la hierba alta y si quieres evitarlos mejor ni te acerques ya pero como había que pasar por aquí pistas para entrenadores deja un lado la timidez habla con todo aquel que te encuentres por el camino la gente te da la información y consejos muy valiosos supongo que por aquí o por aquí se baja directamente no esto me parece que me va a llevar al otro lado ruta 201 hola chica si la salud de tu Pokémon empeora que empieza a ser así o sea si sus PS bajan deberías ir a casa a descansar ah o sea si voy a mi casa a descansar se recupera el Pokémon ah amigo voy a hablar con esta hola trabajo como dependiente en una tienda de Pokémon ¿sabías que la salud de tu Pokémon se mida en puntos de salud? o lo que es lo mismo PS sí lo sabía lo sabía salud a la primera vez que pase en la dehesa me costó demasiado si un Pokémon que se queda sin PS se desmaya y no puede seguir combatiendo cuando los PS del Pokémon baja hay que reponerlos con una poción pero ahora mismo no tengo te voy a dar ah vale unas muestras gratuitas pero el resto tendrás que comprarlas perfecto muchas gracias estas se guardarán automáticamente en el bolsillo botiquín de la bolsa has obtenido unas pociones perfecto meter las pociones en el bolsillo botiquín venga vámonos corre, corre, corre hola uy esto que ah que tengo que pasar por la hierba alta vale está más arriba este desnivel solo es de bajada y sirve de atajo para ir al pueblo claro para no tener que pasar por ahí pueblo arena ahora ya me pone que por lo menos el pueblo es por aquí ya vamos bien ojo hemos llegado hombre maya hola ay ya estás aquí ven conmigo el profesor te espera vale pues nada esto que ves aquí es nuestro laboratorio Pokémon entremos pese a la derecha y tengo uy hombre Uriel oye quita en medio oye que te pasa ah pero si eres tú Varch el viejo ese no es que le tenga miedo pero tiene unos tornillos un poco flojos en fin da igual yo me piro chao madre mía que ha venido eso tu amiguito es bastante impaciente ¿no? sí un poco en fin entremos mira que le dije yo no vamos a ir a hierba alta él se metió total que tuvimos que coger el Pokémon por eso ahora se lo explico al profesor no te preocupes ah por fin has venido te llamas Varch ¿verdad? deja que vea el Pokémon nuevo es de tipo agua está chulo súper cuqui ah vaya vaya este Pokémon parece bastante feliz muy bien no se hable más voy a regalarte a Piplup oh bien ahora es tuyo ¿quieres ponerle un mote? pues Piplup no no hace falta un mote no bien tu amigo Uriel me ha contado lo ocurrido en el lago me ha dicho que has luchado muy bien a pesar de tratarse tu primer combate además por lo que veo hombre ni le han tocado al Piplup ni le han tocado aunque os habéis conocido hace poco este Pokémon y tú ya estáis estrechando lazos estoy a puntito de subirlo al 6 por eso quiero confiarte a Piplup no sabes cómo me alegra de que trates también a los Pokémon porque si no lo hicieras yo ay no puedo continuar bueno me iba a cascar la malla ejem volvamos al tema que nos ocupa quiero que hagas algo por mí lo que quieras me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar los Pokémon quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viven en la región de Simo pero para eso necesito recopilar tus datos con una Pokédex y aquí es donde entras tú jovencito todavía no tengo Pokédex así si me pasas yo te hago el curro voy a confiarte esta Pokédex la utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Sim Sinod si no me harías un gran favor hombre claro bien buena respuesta has obtenido una la Pokédex y aquí vas a ir poniendo todos los Pokémon que voy pillando la Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que te encuentres quiero que viajes en todas partes y que busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región Valts muy bien que guay mira yo también tengo una dime que sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon perdón me desvío del tema veamos en este mundo existen incontables Pokémon y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones anda ponte en marcha Valts tu gran aventura acaba de empezar mi primer Pokémon fue un Chinchar ese es el que estuve a puntito Maya a puntito de elegir a puntito pero al final me pareció más cookie este supongo que al final Maya acaba eligiendo el Pokémon que tú no hayas elegido si hubieses elegido cualquier otro Uriel elige otro y Maya elige el tercero muy bien si esa hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago ahora tendríamos el mismo Pokémon no ya te digo yo que no si hubiese sido esa mi elección tú probablemente tendrías otro no es tan importante pero me habría hecho ilusión bueno no pasa nada era el que justo tenía mis dudas está grabado y todo puedes echar un poco para atrás el directo en fin yo soy Maya y ayudo al profesor a rellenar entradas en Pokédex así que en cierto sentido soy como tú solo que te llevo algo de ventaja ya encantada de conocerte Valts te enseñaré todo lo que pueda vale perfecto pues nada encantado ya nos movemos vamos a saludar al profe ya nos vamos en marcha Valts te espera una gran aventura muy bien y aquí que hay a ver el ordenador has consultado el PC la pantalla está llena de términos técnicos indesciflables aquí está el profesor se va a desarrollar una actualización de la Pokédex en colaboración con un colega de la región de Canto hola soy el padre Maya estaré encantado de ayudarte a cumplir la misión que te encomendó el profesor estoy seguro que harás un buen trabajo bueno pues vámonos let's go hola Maya bien Valts voy a ser tu mentora así me gusta tengo más experiencia que tú como entrenadora y además soy el ayudante del profesor que yo me paso a Pokémon de Pikachu que yo tengo experiencia anda sígueme pero bueno en diamante no tanto aquí puedo recuperar este edificio con tejado rojo es el centro Pokémon es el lugar donde curan Pokémon ves eso me sonaba heridos en combate que vamos a tener que curar un poco a Piplu hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones veis como sabía ahí está la tienda y este edificio en tejado azul es la tienda de Pokémon en ella puedes comprar y vender fíjate no había jugado y lo sabía si es que objetos y medicinas como eres un entrenador novato no podrás comprar mucha cosa pero no dejes que eso te desanime nada porque no tengo mucho dinero uy otra cosa vale dime ¿no tendrías que decirle a tu madre que vas a ayudar al profesor a observar con la Pokédex pues sí debería puede que tengas que viajar bastante lejos y así que deberías ir a avisarla ah y también te recomiendo que vayas a curar al Pokémon en centro Pokémon antes de irte así no tendrás nada que temer más tarde bueno hasta pronto bueno pues esto ha sido todo lo que me ha enseñado poco ha sido gran cosa vale no ha sido ahí no sé bueno vamos a curar Pokémon esto habitualmente vienes aquí le dices hola bienvenido al centro Pokémon ¿quieres que tu Pokémon descanse y se recupera por completo? sí y entonces ya se recupera fácil vale dame unos segundos ahí tengo el Piplu uy que bonito me encanta gracias por esperar esperemos volver a verte muy bien hola la señorita el mostrador cura los Pokémon van a abrir cerrar los ojos trágaselos y te los dejará como nuevos ves ese PC de ahí ese azul tan moderno si llevas Pokémon contigo puedes usarlo gratis pues claro a ver y qué y qué hago esto has encendido el PC aquí quieres acceder PC de alguien PC profesor celular descalentar no sé PC de alguien y esto ¿para qué es? esto será un poco para intercambio ¿no? supongo a ningún lado voy a ver este mapa vale aquí podemos ver nada es bastante simple a ver algo más complejo lógicamente que el de Pikachu pero no mucho más ves aquí es donde salimos la ruta orilla y ya tenemos esta ruta luego podemos ir por aquí abajo la ruta 221 que luego supongo que hará un corte y podré llegar aquí pero más adelante y iremos poco a poco la ciudad Jubileo la ciudad Canal la ciudad Pirita luego la el pueblo Aromaflor luego la ciudad Betusta supongo que ahí estará tocando el grupo Betusta Morla o algo así bueno tenemos aquí unos cuantos está bien en mapita poco a poco y este supongo que será el final esta es la típica ruta y esta es orilla bueno no sé ciudad Punta Nevada igual ¿no? no lo sé ya lo veremos bueno ya iremos poco a poco hola lo siento mucho pero ahora mismo estamos en obras y no se puede entrar vuelven más tarde pues no sé que habrá ahí abajo ahí hablamos pero esta club local está en la planta arriba de los otros Pokémon ahí puedes divertirte con tus amigos de un montón de formas a ver vamos a ver qué hay aquí los lo de los intercambios es en la planta abajo del Pokémon ah vale donde me han dicho que está cerrado ¿no? ¿y esto qué es? bienvenido yo puedo ayudarte a cambiar tu aspecto en la sala unión ¿te interesa? pues no de acuerdo pásalo muy bien así estoy bien un placer conocerte bienvenido a la sala unión este club local de Pokémon aquí podrás interactuar con entrenadores que se encuentren cerca quieres entrar deberás guardar la partida tranquila vuelve cuando quieras y aquí más cosas ¿qué puedo hacer? bienvenido al Coliseo aquí puedes librar o aquí combates con amigos ¿qué tipo de conexión quieres utilizar para el combate? comunidad local internet consulta las reglas por el momento nada que solo tengo un Pokémon como empieza a meter en líos ya le he dado esto ya lo hemos leído vuelve cuando quiera si tenemos a esta chica ay siempre me pongo nerviosa antes de entrar en la sala local puede ser yo por el momento no he entrado venga vamos a salir tengo que avisar a mi madre que voy a recorrer el mundo entero que hay gente hola ¿qué tal? eso que ibas a ir es una Pokédex ¿no? eso quiere decir que te vas a ir por ahí a buscar todo tipo de Pokémon que envidia pues sí un poquito venga vamos a hablar con mi madre y luego leo todo esto vamos por aquí a ver si así me puedo saltar todos los combates o sea volver es fácil lo difícil es ir bueno pues vamos a hablar con mi madre hola mami mamá mamá me alegra verte Valsh estás bien tu Pokémon y tú descansa un poco cielo luego ya al día siguiente ¿qué tienes Valsh? no me digas el profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante es maravilloso deberías hacerlo tienes todo mi apoyo ah mira Valsh tengo algo que vendrá muy bien has obtenido la guía de viaje ¿y qué es esto? metes la guía de viaje en el bolsillo muy bien consulta esta guía de viaje cuando te encuentres algo que te llame la atención o tengas dudas es posible que contenga las respuestas que buscas ah vale hay un viaje lleno de aventuras en compañía de tu Pokémon que bien suena eso oye y si me apunto yo también estaría broma Valsh yo me quedo aquí que no me importa estaré perfectamente tú sal al mundo y disfruta de tu aventura vale me hace muy feliz que puedas conocer lugares y experimentar cosas nuevas pero vuelve de vez en cuando me encantaría ver los Pokémon que has capturado muy bien guía de viaje aquí se recoge información muy útil para la aventura puedes consultar desde el bolsillo de objetos clave de la bolsa muy bien wow que pasa madre Uriel que pasa siento venir así sin avisar está aquí Uriel Uriel no te ha ido a avisar fíjate yo he venido a avisar a mi madre pero Uriel muy mal que no te ha avisado ah pues no no está oh habrá salido ya entonces no sé qué hacer el chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció es tan decidido y tan inquieto quería que llevara esto consigo pero ya nada dámelo y ya se lo doy yo no te preocupes ahí ves ya se lo dará a Vals aquí sí cielo hombre por supuesto de verdad me harías el favor entonces ten Vals das a Uriel cuando lo veas que me ha dado has obtenido el paquete vale pues cuando le vea le doy un paquete metes el paquete hasta pronto Vals diviértete en tu aventura de dónde estará déjame pensar conociendo a mi chico probablemente habrá ido derechito a ciudad jubileo ves es que a ver es verdad que los juegos Pokémon son bastante seguro que te encuentras pronto muchas gracias bastante ruta directa adiós mami ay hijo que descanse es algo muy importante dime oh la gorra tengo la gorra de entrenador Pokémon si es que esa gorra te queda estupendamente ve con cuidado muy bien entonces abre con el X en menú pues ves aquí ya tenemos la Pokédex que por el momento es el séptimo Piplup es el séptimo ojo eh Starling y Bidoff y ya no hay más supongo que el primero era el Pokémon tipo planta ah y sus tres evoluciones claro el cuarto es el Pokémon tipo fuego que era el mono de este fuego y sus tres evoluciones y Piplup y sus tres evoluciones y luego tenemos Starling y evolucionará algo y luego tenemos un Bidoff ah vale muy bien y luego Pokémon me extraña porque no me aparecen nosotros aquí tenemos los Pokémon está perfecto ¿no? así 21 y 21 EPS nivel 5 es un Pipo tipo agua número y de tal puntos de experiencia 173 y ¿qué más? ah vale esto alegre lago le gusta lo dulce y aquí vemos un poco el PS la velocidad todo eso vale esta es mi ficha de entrenador ok ahí está una cosa ahí me dice que lo que tengo que hacer vea ciudad jubileo vale hay algún tipo de mapa o algo por el estilo hola no que ha pasado no puedo capturar uno Starling salvaje te corta el paso ya tengo a Pipo vamos a darle caña vale podría bajar el Starling salvaje ha usado unido con esto me debilita mis ataques ya le quitan menos que es lo que va a hacer gruñido básicamente atacando solo Starling salvaje ha usado gruñido bien bueno me baja un poco más lo que es el ataque pero no me hace nada más y bueno bueno y vamos con el último Pipo y Paso Destructor oh se ha debilitado tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia bien ya somos 10 hemos subido 2 DPS 1 de ataque 1 de defensa 1 de ataque especial 1 de defensa 2 de defensa especial y 2 de velocidad perfecto pipipim 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 voy a hacer la tarea venga padro que vaya muy bien log vámonos y aquí tengo que ir por aquí bueno pero antes de ir para allí vamos a hablar con la gente con este ya hemos hablado guardando hola los Pokémon se hacen más fuerte cada vez que combaten contra otros Pokémon al principio cuando no tenga mucho nivel deberás curarlo regularmente en los centros Pokémon sí ya me he dado cuenta un buen entrenador procura que sus Pokémon nunca se queden sin PS y acaben debilitándose hombre por supuesto el mío no tengo perfectas condiciones que es lo que pone aquí casa de Maya ah vamos a ver a Maya hola Maya hola Maya y tú y tú quién eres ah no estás ah te llamas Valtz estás haciendo las cosas de la Pokédex con el profesor vaya igual que mi hermana mayor qué fuerte vale así el Tal Servan ha vuelto es el hombre admirable que lleva muchísimo tiempo estudiando a los Pokémon y cuenta con la ayuda de dos generaciones de mi familia vale y a ver Maya si está arriba Maya bueno vamos para abajo Maya estará por otro lado es verdad que Maya había ido para arriba los Pokémon son geniales a que son lo más cuanto más combates más fuertes se vuelven como me gustaría tener uno o más tan guay pues vete habla con el profe no quiero olvidarme de lo que he hecho hoy será mejor que lo guarde ya está qué alivio ya puedo respirar tranquila aquí que pone pueblo de la arena entonces por abajo íbamos con la ruta 219 pero donde queríamos ir es a la ruta de arriba entonces vamos a curar Pokémon y de paso vemos la ruta voy a ir a la tienda para ver un poco toma hola ¿quieres que descanse? sí porque al final le han golpeado un poco a mi Piplup mi pobre Piplup pim 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 gracias por esperar nada a ti esperemos volver a verte entonces aquí el pueblo jubileo por lo que he visto era en la arriba ¿no? entonces nada vamos para arriba tranquilamente y ya está vamos a ver la tienda que es lo único que me falta del pueblo y ya nos vamos al pueblo jubileo hola sé que no tengo un duro pero era para ver un poco precios vale Pokémon vale 200 bueno tengo 8000 tengo 8000 pesos o como se llame poción 300 antídoto 100 y 200 no tengo ninguno de estos bueno sí poción tengo 10 y Pokémon tengo 0 para atrapar Pokémon salvajes se lanza como una bola contra el blanco bueno todavía eso ya lo compraremos mira aquí hay gente comprando vámonos venga vamos a ver el pueblo jubileo este ruta 202 hola Maya ¿qué pasa? hey Bats ahora que lo pienso aún no te he enseñado a capturar Pokémon no precisamente de hecho no he comprado en la tienda porque ya por hecho que en algún momento me ibas a tener que enseñar a capturar Pokémon entonces por eso todavía no he comprado Pokémon ahora voy a hacerte una pequeña demostración observa lo que hago vale perfectamente ting ting un Bidoff salvaje se corta en paso entonces mira ahí como tiene el Chinchar ahora ah decía yo Chinchar usa arañazo wow bueno el Chinchar no lo tienes muy alto lo tienes en nivel 5 bien han bajado sus peces ahora a usar la Pokéball amigo vas a la bolsa vas a la Pokéball le das a usar o sea que lo tengo que debilitar y luego ya le tiro la Pokéball y a ver si hay suerte ya está Bidoff atrapado bueno pues para eso necesito Pokéballs jiji has visto que fácil en realidad es mejor bajarle los peces más de lo que he hecho yo ok es importante reducirlos todo lo que puedas y sabes por qué pues porque es muy difícil capturar Pokémon si están en plena forma y otra cosa también es más fácil capturarlos si usas algún movimiento para dormirlos o algo parecido ok toma para que empieces con buen pie voy a darte Pokéballs ves que os decía yo has obtenido unas Pokéballs meten las Pokéballs en el bolsillo de Pokéballs en los viajes largos deberás llevar varios Pokémon contigo para evitar problemas además así es más divertido ¿cuántos más amigos te acompañen mejor? bueno tengo que irme hasta otra entonces aquí luego tú te montas tu equipo a ver supongo que en algún momento me va a tocar pelearme con alguien a ver vamos a pillarnos al Starly salvaje a ver vamos a ver hola Piplup venga dale caña ay espera tenía pistola de agua a ver o sea si le doy a la X deduzco que igual le lanzo una Pokéball que igual es automático pistola de agua a ver que tal uff madre mía lo he dejado ahí lo he dejado finiquitado si con eso con el X vale si directamente le doy a like es más fácil en vez de lo que me había dicho de darle y tal mucho más fácil esto oh conseguido tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia ahí tenemos 19 puntitos más de experiencia ahora ha ganado bastante los datos de Starly se han registrado en la Pokédex ya tengo dos Starly número 10 viaje en grandes bandadas aunque es pequeño agita las alas con gran fuerza ok quieres ponerle un mote pues ahora mismo no supongo que luego en el futuro les puedo poner Starly se ha unido al equipo luego ya veremos y este supongo que va a pelearse conmigo ¿no? en lo típico esto es igual que en el otro soy un entrenador Pokémon igual que tú ¿no? qué casualidad celebremos con un combate tin tin estos no puedo capturar sus Pokémon no puedo capturar sus Pokémon solamente puedo luchar ahora lo bueno es que tengo dos el joven Richie saca a Starly a ver la pistola de agua le iba muy bien a Starly entonces vamos a darle aquí pistolazo de agua Starly enemigo ha usado ataque rápido uff cuidado con ese ataque rápido Piplap ha usado pistola de agua ojito ¿eh? a ver a ver que no está siendo no está siendo tan fácil a ver vamos a ver destructor Starly enemigo usó gruñido vale me bajará un poco el ataque el ataque de Piplup ha disminuido bueno vamos por la mitad yo creo que sí que es mejor claro es nivel 5 no es nivel 2 entonces este Starly va a ser un poco más complicado el ataque de Piplup ha disminuido Piplup ha usado pistola de agua oh ya no le queda nada vale 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 va ya con destructor mismo me vale por cierto como veis ahí no me aparece la X lo de lo del tema de la Pokéball oh no me está pegando bien Piplup ha usado destructor ahí está hombre Cris olivax tienes la imagen congelada oh gracias uru tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia vale PIPUP ha subido a nivel 7 A ver, vamos a descongelar la imagen Desactivamos Desenchufamos, se trabó Volvemos a enchufar, como siempre Mi querida capturadora Fallando A ver, vamos a activar Y ya está, nada, ahí tiene un Pokémon Y aquí con Peeplupi Starly Antes lo he conseguido antes El joven Richie ha perdido Jejeje, demasiado fuerte, demasiado fuerte Hombre, has ganado 380 Pesos No sé cómo llamarlo Pues estoy planteando Pistas para entrenadores Los Pokémon que participan en un combate Ganan más puntos de experiencia que al resto Ah, o sea que tengo que sacar a los dos Cuantos más luchen, tus Pokémon más fuertes llegaran a ser O sea que debería haber sacado el otro Así aprovechar, uy, otro Pokémon Estoy aquí al acecho por si llega alguien Combate contra mí Claro, ahora lo que sucede es que me va Vale, perfecto Se ve perfectamente ahora, ¿no? Gracias, Uru, gracias, Chris La chica Nati saca Bidoff Venga, vamos a ver qué tal Eh, el pobre Peeplup este Está ahí un poco... Ah, bueno, pero es un nivel 3 Vamos a aprovechar la pistola de agua Bien, bien, bien Ha usado gruñido Vale, perfecto Entonces lo que voy a hacer es cambio de Pokémon Creo que... A ver cómo se hace El ataque de Peeplup ha disminuido Pues si le doy a Pokémon Y el hijo... Uh, ¿qué le pasa a Starling? Ah, claro, que está sin vida Uh, 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 espérate Espérate, voy a ir a recuperar a todos Y yo estaba en plan tan tranquilo En plan, no pasa absolutamente nada No, no Ay, le quería dar el otro Bueno Ay, seguro que... Bidoff usa placaje Bueno, por el momento vamos bien Pistola agua tengo menos ¡Ya está! Conseguido El Bidoff enemigo se ha debilitado Bien, conseguimos un poco de experiencia Por si acaso no he querido sacar a Starling Pero lo que sí que voy a ir a hacer es... Nivel 1 Starling ha subido a nivel 4 La chica Nati va a sacar un Bidoff ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, no, seguís luchando Es que como cambio de Pokémon Me lo va a... Me lo va a mentirar O sea, tiene 2 Bidoff Uh, uh, uh Menos mal que el nivel 3 Pero si no... Ahí está El ataque pipuca ha disminuido Ahora ya con un destructor yo creo que ya está Bueno, pues ya está El Bidoff enemigo se ha debilitado Uh, venga Voy a recuperarlos Y me hago esta parte más fácil La chica Nati ha perdido Uh, qué pena Nati Ya lo siento Oh, ¿por qué no gano nunca? Has ganado 348 pesos De vuelta Chris Deluxe Que le vas a dar Chris al... Asphalt Sí, por favor Que descansen Me he recordado A una caricatura de plastilina Que se llama Pingu Ah, mi Pokémon Ya, ya tengo 2 ahí Tengo que conseguir un Bidoff A ver si me sale un Bidoff Y pido un Bidoff Ahora ya es otra cosa Ahora ya... O sea, lo que no sabía Es que claro Cuando he atacado Y he recuperado un Pokémon Se me queda con la misma vida Que lo he dejado yo Entonces eso Está una cosa complicada Uh, este es nuevo Oh, qué chulo Un Sing salvaje Te corta el paso Pero soy supercookie Es como el Pilplup También supercookie Uy Ha intimidado, ¿eh? El ataque de Pilplup Ha disminuido Vale Venga, vamos a darle destructor Este lo quiero capturar Tampoco te pases, ¿eh? Que es nivel 3 Tampoco le he quitado mucho daño El Pokémon salvaje Ha usado un placaje Va, me he quitado Poca vida Eh... Voy a cambiar a Starly A ver qué tal Vamos a un nivel 4 Vamos a usar a Starly A ver qué tal se nos da Uy, no creo Jajaja Vale, Chris No me da... Sí, hombre Tenemos a 9 un poco Ahora ya Que han terminado todo La defensa Starly ha disminuido A ver, este solo tiene placaje Venga, vamos Aunque volvió a salir El evento de Ultimate Legacy Sí, lo he visto hoy De hecho Hoy he grabado vídeo Y lo voy a subir Pero luego La defensa de Starly Es lo que me ha puesto A jugar a los Pokés Ojo, ¿eh? Starly la ha pegado fuerte Voy a utilizar otro placaje Bien, bien Así yo creo que es suficiente Venga, vamos a intentar capturarlo Y tenemos otra semanita más Que no sé qué sucederá En Asphalt esta semanita Va a ser una semana Ya ha terminado el evento especial Ha terminado el ITGP Shing se ha atrapado Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia Entonces lo que voy a hacer Ojo, Starly Se ha subido a nivel 5 Lo que voy a hacer es Ataque rápido Starly ha prendido ataque rápido Ok Uy, qué cuque Los datos de Shing se han registrado En la Pokédex Ay, pero qué mono es este Pokémon Por Dios Shing Se siente peligroso Pero todo su pelaje brilla Aprovecha la ceguera temporal De su rival para huir Es de tipo eléctrico Oh, qué chulo Es como Pikachu ¿Quieres ponerle un mote? No, por el momento no ¿Queréis que le ponga un mote? Me da gusto verte jugar a otro juego O sea, 9 y Pokés Ya, he tenido O sea, hoy he aprovechado Sabes que el otro día Quise haber empezado este juego Pero justo iba a abrir directo Y se me tiró como media hora Descargando actualización Y entonces me quedé sin jugarlo Pero sí, sí tenía ganas un poco A ver, nos viene bien Nos viene muy bien Chipi, ya sé que tú lo haces más Pero nos viene muy bien para Shing se ha unido al equipo Para recargar un poco Para recargar un poco baterías Que a mí me gustan muchos juegos No solamente me gusta Asphalt Y el Pokémon Unite Entonces tengo un montón de juegos por jugar Y hay que aprovechar ahí Cuando tengo un ratillo más Ahora, recuperarme todos los Pokémon Pero a este ritmo No voy a avanzar nada en la aventura Venga, pero ya tengo los tres ahí a tope Duro dos semanas, creo Hombre, pero ya tenemos el DBS a tope Yo creo que la mayoría No le metas al Maker también Es que lo estoy viendo No, le daré al Maker, ¿eh? Le daré al Maker Pero es que tengo el Pokémon Arceus También pendiente de jugar Entonces he dicho Juego a este Me lo acabo Esperemos ponerte a ver Me lo acabo relativamente rápido Esperemos Media hora de update Sí, sí Parecía que tenía una conexión No sé de dónde Vale Y ahora ya para aquí arriba Vale, a ver quién nos toca Agraba esto, ¿eh? Que juega el Maker Sí, sí, sí A ver, yo tengo el Maker Y el otro día le estuve hablando Con Chippy Pero el problema es que yo Soy un manco al Maker Pero bastante importante A ver A ver, solo una pistola de agua A ver Bien, está bien Bidus ha usado hasta un placaje Bueno, voy a sacar este Que me interesa que suba un poco No seas peor que Gusa No lo he visto Antes ha estado Gusa por aquí Oh, intimidación Oye, empezar con Sinks Viene muy bien El ataque de Bidus salvaje ¿Qué tal? Bidus salvaje Ha usado con un nido Vale, me baja defensa Pero lo que voy a hacer Le vamos a darle placaje Vale, me baja un poco más el ataque todavía Me siento ofendido Va este es hombre de palabra Así que lo esperaré Hombre, qué caro Venga, lo intento ya A ver si lo capturo Bueno, tenemos un Bidus Ya está Bidus atrapado Vale, muy bien Oye, poco a poco Ya voy pillando unos cuantos Ya tengo 4 Ojo, Piplup Nivel 8 Oye, Piplup Ya está todo fuerte Para esta zona Venga, los datos de Bidus Se han registrado en la Pokédex Tiene un nervios de acero Y nada puede perturbarlo Es más ágil y activo De lo que aparenta Ahí tenemos Este es un Pokémon de tipo normal ¿Quieres ponerle a Bidus Un moteno? Bidus se ha unido al equipo Ok Habla con Nintendo Chipo Siempre, estos siempre atacan Vamos a combatir Venga, vamos Tinc, tinc Wow Hay un montón de Pokémon El joven sea saca Sinks Oh, es que es súper cuqui el Sinks Ni diréis que no O sea, si hubiese estado Sinks o Piplup Igual me hubiese pillado Sinks Sinks para empezar Yo creo que viene muy bien Porque siempre sale Y según sale Le disminuye el ataque El problema es que todavía Lo tengo un poco bajo Pero bueno Vamos a darle pistola de agua Buena leche Así me gusta Sinks enemigo Uh, ¿qué ha hecho? Me disminuye el ataque Otra vez No más me acuerdo De la versión roja Del Pokémon Con mucho cariño Yo la versión roja No jugué Pero he jugado Al Pokémon Pikachu Que realmente es como La versión roja Solamente que con Pikachu No, realmente Creo que haré un directo a 9 Ojo Lo tengo terrible muerto Un discriminadora Pero más al rato Pero más al rato quiero descansar Pues nada Hay que descansar Bueno, ya tengo el Bidoff Está ahí casi sin vida El pobre Bidoff ¿Eh? Tus Pokémon Han ganado puntos de experiencia Así me gusta Ah, bueno Esa no es la vida Starla ha subido al 6 Bien, ya tengo el 6 Y Piprop al Al 8 Con esto va muy bien A ver, con datos Pokémon Impactrueno Uh, Impactrueno Eso me suena de Pikachu ¿Has probado el competitivo Con alguien de Europa? Jeje Vaya impresionante Has ganado 380 pesos Vale, vamos pa' ahí Ruta 202 Ciudad Jubileo Y este está aquí Sin más, ¿no? Uy, ahí puedo pillar No sé si luchar contra este Vamos a pillar esta Oh Un Sink salvaje Te corta el paso Oye, ¿merece la pena Que lo pille el Sink O ya no merece mucho La pena que pille este Sink Ya teniendo un Sink, ¿no? Vale, podría tener dos Sinks Pero tampoco, ¿no? No vamos a gastar Pokémon en Pokémon Que ya tengo Oh, es un malicioso Creo que son Pokédólares Oh, Pokédólares Venga, va Pues voy a decir Pokédólares Gracias, Chris El Sink salvaje Se ha debilitado Pues nada Los Pokédólares Tus Pokémon han ganado Puntos de experiencia Uh, ahí lo tenemos Sinks Vidoz ha subido A nivel 4 Bien, bien, bien Este hay que capturarlo Hombre, podría tener El segundo hueco Pero Has encontrado una poción Va, pero yo pensaba Hola 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 Algunos Pokémon Solo aparecen por la mañana Y otros solo por la noche Ah, eso no sabía Voy a estar aquí de guardia Hasta que vea A todos los turnos Ah Bueno, ya tenemos la ruta, ¿no? Y aquí ya Llegamos hacia el jubileo, ¿no? Bien Hemos llegado Hola, Maya Hola, Valtz ¿Cómo van las capturas? Bastante bien, eh He pillado unos cuantos Vaya Ya has capturado cuatro Pokémon A este paso Completarás la Pokémon En un abrir y cerrar de ojos Eso espero Porque luego tengo el Pokémon Arceus Por cual No sé si eres muy de estudiar Pero en Ciudad Jubileo Hay una escuela de entrenadores Que está bastante bien Bueno, ahora ya No tanto Deberías ir, Valtz Aprenderás un montón de cosas Sobre los Pokémon Por cierto Uriel debe de haber ido allí también Bueno, me voy Hasta otra Hasta otra, Maya A ver Ciudad Jubileo Qué alegría vivir aquí Que hay aquí Uy, aquí los edificios son más altos, eh Hola, chicas Te doy consejitos de entrenadores ¿Quieres alguno? Seguro que sí Vale, sí Si te atascas Y no sabes por dónde tirar Habla con la gente Con todo el que veas Y veas sitios A todos los que puedas Si sigues mis consejos Seguramente encontrarás Muchos sitios O sea, en general Los Pokémon tampoco Suelen ser complicados ¿No? De atascarte Los Pokémon son criaturas Maravillosas Y profundamente misteriosas Pero a los entrenadores Lo único que les importa Es combatir No, hombre Tampoco Oye Qué generalidad esto ¿Sabías que algunos Pokémon Evolucionan al combatir? Es porque sean Van haciendo más fuerte Y cuando evolucionan Adoptan formas Totalmente diferentes Sí, ahí no La evolución Hace mucho más fascinantes Los Pokémon Ya él lo sabía Que juega el Pokémon Hombre Venga Chris Descansa ¿Y esto es que andan? Hola Antes de intercambiarme Un Pokémon Le di un objeto Así el otro entrenador Estará el doble De contento a cambio Está bien ¿Puedo intercambiarme Un Pokémon Con un amigo Ahora mismo? Hay que todavía Intercambiar Hola Tú entrenas Pokémon ¿Verdad? ¿Y sabes mucho Sobre ellos? No, no tanto ¿No? Oh, qué sinceridad Pues no debes preocuparte Para eso está La escuela de entrenadores Ahí aprenderás Todo lo que hay que saber Sobre los Pokémon Vale ¿Y dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? Escuela de entrenadores Pero quiero recuperar Mis Pokés Aquí recupero ¿No? Sí Primero voy a recuperar Los Pokémon Y luego ya Vamos a la escuela Hola Bienvenido Pokémon ¿Quiénes que descansen? Sí Y así ya tenemos A todos ahí descansando Tin, tin, tin Me faltan dos más Para Para terminar el equipo Vale, vale, vale Vamos a la escuela ahora Ojo En la escuela Mira, todos estudiando Ay, qué tiempos He escrito una reacción Sobre cómo debe ser Entrenador ideal Los Pokémon pueden llevar Objetos Y también usarlos Ah Pero no saben Cómo utilizar ciertos objetos Creados por los humanos Como las pociones Y los antídotos Ok Esta es la reacción Es un cuaderno de apuntes A ver qué pone Los Pokémon se atrapan Usando Pokéballs Un entrenador puede llevar Hasta seis Pokémon consigo Un entrenador es alguien Que atraba a Pokémon Los entrena y lucha con ellos Su misión es derrotar A los entrenadores De los gimnasios Pokémon Cuya fuerza es notable Llegar a ser el hijo Vale Aquí está la profe Hola profe Hace poco que te dedicas a esto Sí Puedes de Deberías estudiar los temas Que menos conoces Ok ¿Y qué? ¿Hay temas o qué? Hay un montón de libros Ilustrados de Pokémon Oye ahí está Uriel ¿No? Hola Uriel ¿Veis? Está Uriel ¡Ey Vals! ¿Qué? ¿Tú también has decidido estudiar un poco? Pues yo me he adelantado Y ya me sé Todo lo que viene en la pizarra Porque claro Como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon No resulten en unidos en combate ¿No? Y dime ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que tienes algo para mí? Ah es verdad Que me ha dado tu madre Que te has ido Y no le has avisado Tío Has entregado un paquete ¿Y qué se supone que es? Anda un mapa Esto Perdón Son dos Los mapas me gustan Pero uno me vale ¿No? Ten Vals Quédate otro Bien Ya tengo Has recibido el mapa A ver Vale Según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Por lo visto Tiene un gimnasio Será el lugar perfecto Para entrenar a mis Pokémon más nuevos Si sigo así Será el mejor entrenador De todos los tiempos Nos vemos Chao Adiós Uriel Este chico siempre va con prisa Son notas de los problemas Que han estado afectando a los Pokémon Durante los combates Sobre qué tema te gustaría leer A ver Envenenamiento ¿Qué le hace? Si un Pokémon está envenenado Irá perdiendo PS gradualmente Mientras está combatiendo El Pokémon seguirá envenenado Aún después del combate Usa Antidodo Para curarlo ¿Sobre qué tema quieres leer? O también le puedes llevar Para que le cure Parálisis Esto se queda quieto ¿No? Si un Pokémon resulta paralizado Su velocidad disminuye Es posible que sea incapaz De usar movimientos La Parálisis permanece Después del combate Para curarlo Usa Antiparalizador ¿Sobre qué tema te gustaría leer? Pues sueño ¿No? Se queda dormido Si un Pokémon se duerme No podrá atacar a su rival Puede despertar por sí solo Pero si finaliza el combate Mientras está dormido Seguirá así Despértalo Usando un Despertar ¿Sobre qué tema te gustaría leer? ¿Quemaduras? Las quemaduras bajan el ataque De la víctima Y hacen que sus peces Disminúan gradualmente Parecía el veneno Y sus efectos continúan Tras el combate Para curar las quemaduras Usa Antiquemar ¿Sobre qué tema? Ah, pues no sabía Que hay quemaduras también De esto Congelación Igual, ¿no? Si un Pokémon resulta congelado Que la dará completamente indefenso Puede descongelarse por sí solo Pero si acaba el combate Y continúa congelado Seguirá así Dos congelados Usando un Antihielo ¿Sobre qué tema? Ya está Con esto me vale Muy bien Ya nos hemos enterado de todo Ya lo sabéis Vosotros también A ver Hola, chicos ¿Puedo combatir contra ti? Es la mejor forma de aprender Ok Sí, ¿por qué no? ¡Vamos allá! ¡Pokémon! De hecho, ahora le tengo ahí El Pokémon a tope A tope, a tope Saco un Abra ¡Uh! Un Abra ¡Qué chulo! Un Piplup Mi querido Piplup Siempre ahí Primero a dar la cara Nivel 6 Hombre, lo bueno es que ¡Uh! ¡Wow! Buen golpe, ¿eh? Es súper eficaz Además Bueno, claro No sé si cambiar de Pokémon Por si acaso Pero cuidado Que el E6 Venga Utilizamos Venga Vamos a utilizar un SYNX Este que es normal volador Venga Vamos a utilizar el SYNX ¡Muy bien Piplup! Ven aquí Ahí está Ven para acá Que si no La vamos a liar Ahí está SYNX Bien Ahí le bajo el ataque Lo bueno de SYNX Y el Abra enemigo Usa Rayo Carga Pero claro Yo como también soy ¡Wow! Me ha dado bien, ¿eh? No es muy eficaz Ojo, pues menos mal Ah, vale Me ha dado un golpe crítico Ya decía yo El ataque especial enemigo ha aumentado Ojo, madre mía ¿Cómo estamos? Impacto no va a ser eficaz Vamos a darle un placaje Otra vez ¡Uf! Para no ser muy eficaz Me ha dejado ahí destrozado Vamos a utilizar el Starly Que tiene más nivel Venga, Starly Tú puedes Ahora lo malo, ¿no? Que si Tenía que haber dado ataque rápido Madre mía Cómo me está dejando ¿Eh? Venga Vamos a utilizar el Beedoth Pues solo tiene uno A ver si puedo hacer algo Voy a intentar gruñido Bien, aguantado Aguantado El ataque especial le habrá Al enemigo Beedoth Gruñido A ver si le bajamos Un poco ataque Me voy a aprovechar el placaje A ver si aguanto ¡Uh! ¡Qué buena! Bien Muy buena Golpe crítico además Bueno, pues ya intento Darle un placaje final A ver si consigo Si acaba con él Pues Sí, que ha acabado Ya queda poco ¡Uh! El ataque especial O sea, me he quedado sin Pokémon O sea, el único que va a pillar experiencia Al final va a ser Tiploth Pobre Lo malo es que es súper eficaz No He perdido He perdido He perdido ¡Ostras! Si piensas Estamos en el principio Hola, bienvenido No, no Ya está Ya está ¿Quieres que descansen? Sí, no Creo que ya están descansados Pero por si acaso ¡Madre mía! Oye, menú inicio ¿No? Gracias por esperar Oye, su Abra Me ha destrozado ¿Eh? Su Abra Me ha destrozado ¿De qué forma? Espera, lo que voy a hacer Ya tenemos mapa Ahí estamos Luego, ¿a dónde ha dicho que iba? A Pueblo No Ha dicho que iba a Ciudad Canal No ¿A dónde? Aquí, ¿no? A Ciudad Pirita Va a ir a Ciudad Pirita Primero Vale Ok Eh Pokémon Aquí Igual Primero Debería de poner a Sinks Mover Para que Le empiece bajando un poco de vida A ver si con esto lo consigo Vamos a intentarlo por segunda vez Entiendo perfectamente El lag feo Igual Nintendo Está haciendo cambios en su online Queremos pronto funcione bien A ver Vamos a volverlo a intentar Me ha destrozado Tío ¿Puedo combatir? Es la mejor Sí, sí, sí Está difícil este Espero no perder mucha pasta Esta vez A ver El Skolar saca Abra Igual que antes A ver si le bajo un poco de vida ¿Ves? Con esto le bajo un poco de fuerza El ataque de Abra enemigo Ha sido Ha disminuido Vale Entonces El problema es que tengo menos nivel Que Malicioso No sé qué hace A ver Malicioso Intimida a los rivales Para bajar su defensa Hombre No está mal Que empecemos bajándole la defensa Porque me ha costado bajarle Luego me ha estado destrozando a todos Una y otra vez Pero ahora me he usado Rayo Carga Bien Bien Aguantado Aguantado Muy bien No es muy eficaz Menos mal Bien Como no es muy eficaz Es que el Impact Trueno No va a ser muy eficaz Vamos a darle placaje Bueno Bien Bien Estamos aguantando Estamos aguantando Bien Buen placaje Buen placaje Vamos a aprovechar A darle otro placaje Que yo creo que con esto ya Acabo con él Este mismo El de Abra Tío Me ha machacado Ahí Ahora sí Un golpe crítico Muy buena El Abra Enemigo Se ha debilitado Ahora subimos De nivel Tu Pokémon Ha ganado puntos De experiencia Es así Sinks Lo sube un poquito Sinks Ha subido A nivel 6 Hay que subir Un poco Al Sinks El escolar Joaquín Ha perdido Oh vaya Ya está Ha ganado 400 Bien Ya ha recuperado Parte de la pasta Que me había hecho perder Es difícil Si no tienes varios Podemos elegir Lo que voy a hacer Es voy a probar A luchar contra otra chica Antes voy a recuperar Un poco la vida Porque como sea Como él Abra No va a ser tan fácil Sí Que descansé un poquito Ya está Gracias por esperar No nada Ya está Rápido Rápido Venga Vamos a intentar Luchar ahora Contra Aquí lo tenemos Hace poco Que soy amiga De mi Pokémon No sé si podemos hacerlo bien Pero ¿Te apetece combatir? Sí Hombre Sí Necesito practicarlo Aprendido Y si no Se me olvidará Venga Pues vamos a practicar A ver a quien saca Oh Saca otro Abra Bueno Bien El Abra no me ha gustado Porque iba pillando Cada vez más fuerte Lo bueno es que ya Según salgo con Sinks Le bajo un poco La La defensa Voy a probar un placaje Directamente Siempre veo que el Abra Ataca mucho más rápido No es muy eficaz ¿Ves? Ahí aumenta ataque Eso no No me ha gustado tanto Voy a probar un Impact Trueno Que en principio No sé si Le ha dado mucho daño Pero Estoy aguantando Por el momento Vamos la mitad No es muy eficaz Este tampoco es muy eficaz ¿No? Bueno No me hice nada Estoy pensando Un malicioso Es que luego El otro va a ser muy eficaz Aplacaje mismo Es que el resto Me los va a destrozar De una No es muy eficaz A ver si ahí aumenta ataque Bien Ya está Muy bien Tu Pokémon Ha ganado puntos de experiencia ¿Ves? Como ves Gana 75 Y el resto Que no han llegado A participar Pues menos Pero bueno Ya hemos subido El Sinks Por lo menos a 7 Y Piplop A 9 Así que Star le he subido A nivel 7 Y Piplop Ha subido A nivel 9 Y Bidoff Ha subido A nivel 5 Bueno Tenemos allá A Bidoff Por si acaso Uy Aprendió Rizo Defensa Vale Bueno Ya por lo menos Hemos vencido A los dos Como había estudiado Un porrón Pensaba Que podría ganar Has ganado 408 Por vencer Perfecto Pero me ha impresionado Mucho tu técnica Eres imparable Si quieres Habla con mi amigo Que te dé unas máquinas Habías aprendido Tipos de Pokémon Como era Planta es débil Frente al fuego Fuego es débil Frente al agua Agua es débil Frente a planta Creo que era así Evidentemente Muy lógico Y ya vamos A ir para arriba Hola Bienvenido Centro Pokémon Si Que descansen Un poquito Esperemos volver A verte Exactamente ¿Qué pasa? A ver A ver Una cosa te voy a decir Uno no puede ir por ahí Diciendo que es el entrenador Si no tiene Un Pokerreloj Pero eso ya lo sabías ¿No? Y también sabrás Lo que es un Pokerreloj Pues no Pero vaya Si quieres un caso raro Pues fíjate Tú que soy la persona Indicada para explicártelo Porque yo inventé Pokerreloj Además soy el fabricante Y ahora estoy En plena campaña De promoción Para participar Solo tienes que buscar A los tres payasos Que andan por la ciudad De jubileo Si los encuentras Te regalaré Fantástico Pokerreloj Vale Mira pues aquí hay un payaso Hola payaso Hola soy el payaso En la campaña De Pokerreloj Ahí mi pregunta ¿Los Pokémon crecen Al derrotar a otros Y ganar puntos de experiencia? Sí Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Los Pokémon se hacen más fuerte Al vencer a otros Pokémon En combate Algunos incluso Se transforman Y adaptan Una fisonomía Distinta Lo que se conoce Como evolución Aquí tienes Te has ganado Un cupón Para el Pokerreloj Has obtenido el cupón 1 Ahora me falta el 2 y el 3 Ok No aquí hay alguien Vale Tengo 6 Pokéballs En cinturón Creo que son suficientes Total Como mucho puedes llevar 6 Pokémon contigo Bueno Pero hay que capturar más Hola Ciudad jubileo Está constituido En un terreno Se excavó de la montaña Todos los habitantes De la ciudad Pirita Personas y Pokémon Ayudarán En la Esto Muy bien Ay mira que cookie Yo mismo estudié En la escuela de entrenadores ¿Sabías? Me parece estudiar Un poco Te vendría bien Para fortalecerte No no si ya lo he hecho Ya Winsings Me encanta Venga va Hola Sé que es un poco repentino Pero ¿Te apetece Estar en un grupo? No no sé que es eso Si formas parte de un grupo Puedes competir O colaborar Con sus miembros ¿Te apetece? Entonces Es muy divertido Ah Para el momento Vaya Pues una pena Eh Aquí hay otro payaso A ver ¿Qué pregunta? Hola soy un payaso De la campaña Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar objetos Los Pokémon? Sí Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Cada Pokémon puede llevar Un objeto Algunos objetos Surten efecto Con tan solo llevarlos Mientras que otros Como las vallas Los comerán Los Pokémon Cuando los necesiten O sea Que si yo le pongo una valla Cuando lo necesite El Pokémon Automáticamente se la come Los necesiten En medio del combate Aquí tienes Te has ganado un cupón Para el Pokerreloj Cupón 3 Ahora me faltan 2 Hola ¿Me viste en la tele? ¿Me viste? ¿Me hicieron una entrevista? Pues no La verdad es que no Cuanto más tiempo pases Con tus Pokémon Más amigos Os haréis Perfecto Hola Hola soy un payaso De la campaña Del Pokerreloj Ahí va mi pregunta Ya sabes que hay Distintos tipos de Pokémon Hay también distintos Tipos de movimientos Si Bingo Correctísimo Correctísimo Diría yo Si el tipo de Pokémon Coincide con el tipo de movimiento La efectividad del movimiento Será mucho mayor Vale Aquí tienes Te has ganado Un cupón Para el Pokerreloj Has obtenido El cupón 2 Vale Pues nada Vamos a darle Vamos a darle caña ¿Dónde está el de los Pokerrelojes? Hola Pokerrelojes Aquí está Bien Deja que te cuente tus Pokémon Lo haré 1, 2, 3 Bravo Vale A cambio de los cupones Estaban en la entrada De un Pokerreloj Has recibido un Pokerreloj Que no sé para qué sirve Pero Lo he recibido A ver qué tal Si quieres puedes instalarte Las aplicaciones Para hacerlo más versátil Ah Ojo Que modernidades Que modernidades Sería como un móvil Pulsa el botón R Para acceder Al Pokerreloj Y Cursealo a tu gusto Pokerreloj Pulsa el botón R Para acceder al Pokerreloj Y toca la pantalla Para usar sus distintas funciones Mantén pulsado R Para cerrarlo Ok Así le doy a R Bueno, adiós Ahí lo tenemos La hora que es Y qué más puedo hacer Por el momento nada más ¿O qué? Bueno, si me entero ¿Qué hora es? Ah Si le das otra vez Ah Es una calculadora ¿Cuánto dinero tengo? Los Pokémon que tengo Y la hora Pikachu Y si lo veo aquí Nada más, ¿no? Vale Pero tampoco quiero ver el Pokerreloj No hace falta Y esta que quiere pelear ¿O qué ahora? Por aquí se accede A la estación global De intercambio Prodicoso También conocida Como Global Wonder Station O simplemente GWS Parece que no tienes Ninguna medalla De gimnasio Sin medallas No puedes acceder A la Global World Station Lo siento Vale, vale, vale Vale Supongo que ese Igual es el final Ya cuando consigo Las medallas O por lo menos Tengo que conseguir una Venga, vamos por aquí Ahora ya más o menos Hemos hecho toda esta parte Yo creo que con todos estos Hemos hablado Con todos estos Hemos hablado Por aquí no sé A dónde se va Bueno, está este último A ver ¿Qué hay aquí? Hola, polis La ruta 200 Hay un sitio estupendo Para pescar Casi nadie lo conoce Pero como la ruta 218 Ah, la ciudad de Canal Nah, pero ahí no vamos Ahí no vamos Raptor Hola Valsh ¿Qué tal Raptor? Estamos aquí Comenzando el Pokémon Diamante Ahí llevamos justo Lo que llevamos de directo Y por aquí Ya puedo ir al otro lado Hola Hola, sí, sí, sí Estoy hablando a ti A ti con tu estupenda bufanda Deberías haber visto Al chico que ha pasado Antes por aquí Iba corriendo Como si le quemara la casa No he podido decirle Ni hola Hombre Uriel Evans Dime que has mejorado Un montón Bueno, un poquito ¿Yo qué cosas? Preguntas Pues claro que he mejorado Venga, vamos a echar unos combates Venga, va Pues vamos a echar unos combates Bueno, ya tiene dos Yo por suerte tengo cuatro O sea, en principio Bueno, empieza con Starling Yo lo bueno es que empiezo con Shinx Que le debilito un poco Mira que mejor Shinx Vale Están los dos en nivel 7 Así que a ver qué tal Le voy a dar un impact bueno Bueno, no está mal Bien, ¿no? Es súper eficaz ya, suponía Al final para los voladores Utilizar No te confíes No, no Yo no me confío Pero Utilizar electricidad para voladores Viene bien Starling Enemigo usa placaje Todavía me falta el potente Que no es este Bien A ver, ¿qué más? Los Pokémon han ganado puntos de experiencia Ah, ya está Solo tenía uno Shinx ha subido al 8 Bien, muy bien Si se ha aprendido Carga Para saber qué tal carga El entrenador Le ha sacado un Turting Ahora me toca El agua 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 A ver Haga algo mejor Mejor no utilizar Yo creo que seguir luchando con este Hombre La tortuguita Es maja Bueno, vamos a probar la carga A ver La defensa especial El de Shinx ha aumentado Uh, ese refugio También está aumentando su defensa Venga, vamos a darle un impacto Oh, Ander Darkin Y Shules Eléctrico super eficaz Visis volador ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Ya empiezo a pilotar Pero viene Ander Para explicarme todo lo que hace La falta de Pokémon Hola, hermoso La defensa de Turting El enemigo ha aumentado Bueno, vamos bien Ah, está paralizado Y planta es contra agua ¿No? Uh, tampoco es No es muy eficaz Vale, voy a utilizar otro Está paralizado Me está cascando bien Voy a utilizar un placaje A ver No le ha hecho nada A ver, Ander ¿Qué hago? Está aumentando mucho su defensa El tío este Eh A ver ¿Qué Pokémon? Starlix A ver Piplup Lo malo, ¿no? Que en principio No va a venir bien Contra él O sea, él Al ser planta Contra mí Va a ser mejor Vale Tienes que Familiarsearte Con los pokés Que a final de año Pokémon Ah, sí Ya lo he visto Aprenda a ser La tabla de tipos No, pero lo estoy A ver Que lo estoy diciendo bien ¿No? O sea, él es un tipo planta Si saco un agua No va a ser bueno Malicioso Le baja la defensa Que la está aumentando Es que no sé qué hacer Ahí tengo mis dudas Utilizar malicioso Venga, vamos a probar Starling un poco O lo empezamos a debilitar Un poco con Bidoth Volador le gana Planta Ahí está Ahí está Ander Sinks está bien Me sonaba algo de eso Vamos Starling Ahí está No se puede mover Así me gusta A ver Entre placaje Y ataque rápido 40 de potencia Y 100 de precisión 40 de potencia Y 100 de precisión Ataca al objetivo A gran velocidad Este movimiento Tiene prioridad alta Casi mejor este ¿No? Que además Tiene prioridad alta Buah, no le ha hecho nada Madre mía Es que planta resistente Eléctrico La defensa de Turt Tiene enemigo aumentado Oye ¿Qué puedo hacer? O sea No le estoy bajando nada ¿Eh? Va O le empiezo a bajar defensa Claro Es que esta venga La defensa de Turt Tiene enemigo aumentado Esta venga a aumentar Su defensa todo el rato Pues como no le ha gruñido A ver si le bajo un poco La defensa Menos mal Que no es un ¿Qué? ¿Un bloque? ¿Qué es eso? Pero te tengo a ti Ander Para que me expliquen Estas cosas El ataque de Turt Y de enemigo Ha disminuido Bien El ataque Vale Pero lo que pasa Es que tiene una defensa De la leche No tengo nada volado Ahora que A este ritmo Acabamos mañana Bueno No te creas ¿Eh? Eh Pa 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 Bueno Puedo utilizar un Uh Bien Golpe crítico Bueno Si Si tengo suerte Y voy tirándole golpes críticos Bájale toda la defensa Vale Pero con esto No le bajo la defensa No le bajo el ataque Mi Pokémon No está muy bien de salud No sé que ha dicho Eh Con gruñido Lo que le bajo Es el ataque ¿No? Gruñido Reduce el ataque Pero no la defensa Podemos cambiar de Pokémon Eh Puedo utilizar Malicioso Con este Venga Vamos a utilizar No También tiene gruñido Y también tiene gruñido Baja la defensa Venga Nos vamos de nuevo Con Sinks Y le vamos a bajar la defensa Un poco Porque si no Este ritmo No Con malicioso ¿Ves? Ah Y lo bueno es que Entra con intimidación Que el ataque Turting Ha disminuido Bueno El ataque Uff Este un poco Vamos a bajarle la defensa A ver Full intimidación Bueno Ahora la habré bajado bastante ¿No? Ahora ya le voy a cambiar A Pokémon Y ahora ya sí A ver si Juego con esto Es mejor Expectar Pero no tenía Expectar ¿No? A ver ahora Que poco pica Quita placaje ¿No? No Deja de subirte defensa Pero no tengo ese otro ¿No? A ver Tengo gruñido Y malicioso Gruñido y malicioso Lo único que tengo Para poderle darle Un poco de caña Oye Estoy por sacar a Piplup Pero supongo que Hombre Puedo usar destructor ¿No? Si saco a Piplup Y uso destructor Le voy a dar Ataque rápido antes A ver si por lo menos Ataco antes que él Ay que no me quito nada Madre mía Venga Vamos a darle Ataque rápido A ver si por lo menos Acabo esto Tenías que bajarle La defensa a muerte Pero es que no me queda Nada de Del Sinks No estoy haciendo nada Pero deja de subirte La defensa Tortuga Estoy esperando Algún crítico A ver si con algún crítico Cada cuánto sale un crítico Venga ya le queda poco Y está solo con uno Bueno grande Ya le queda poco Venga le voy a dar otro Y creo que voy a cambiar Al del agua Ya para el final Venga va Cambiamos 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 Estoy dudando Vivo Venga vamos a tirar Un poco este Que sé que Es en contra Crítico sale Aleatoriamente Vale A ver Espero aguantar un poquito Que soy nivel 9 Bien Por suerte El placaje No le ha hecho mucho daño Vamos a usar Destructor Va Este limón Está paralizado Bien Bien Ya no le queda nada Ya no le queda nada Bien Tu y tu enemigo Se ha debilitado Madre mía Ha costado Tus Pokémon Han ganado puntos De experiencia Se ha ganado un montón Bueno ha subido A nivel 10 El Piplop Sink se ha subido A nivel 9 Starless a nivel 9 Y Bidoff a nivel 6 Vamos vamos Voy a curarles Ahí tenemos todos Entrenador Uriel Ha perdido Uuuuh ¿Qué ha pasado? He perdido Voy a ganar bien Hombre Chaval Que había entrenado Un montón Y tenía aquí Ander y Azules Ahí He perdido ¿Cómo es posible? Pues sabes Que te digo Que esta es la última vez Que pierdo Porque yo voy a ser El entrenador más fuerte Del mundo Ya verás Y toca empezar Por ir al gimnasio Pokémon de ciudad Pirita Voy a llegar a tope Tú vas ahí Yo voy a Recuperar la vida De los Pokés Euuu Es que están ¿Desde hace cuánto Que no he jugado Pokémon? Desde hace mucho A ver Jugaré al Pokémon Pikachu Yo en el tampoco He sido tanto Hombre Si encuentro El Pokémon Unite Sí Pero no es un juego De Pokémon Como tal Gracias por esperar Pokémon ya ha recuperado La energía Vale Perfecto Esperemos volver a verte Venga Entonces Y aquí está La otra ciudad Pirita Vamos a ir A la ciudad Pirita Y lo dejamos Y lo dejamos ahí Hola Tú también vas a querer luchar Mi Pokémon y yo Estamos siendo Ya verás Vale Vamos a Vamos a pelear Espero que esto No sea tan complicado Como el anterior Bueno Si solo tiene uno En principio El joven Yuno Uy que cuqui Yo quiero uno de esos Como mola el Sinks Vale El ataque ha disminuido Vamos a empezar con Impact Trueno Gruñido Me baja la defensa O el ataque No Me baja el ataque Vamos a darle A todo Impact Trueno Mad fan Del tipo Me pilla El de Al agua Me pilla El ataque especial De Sinks Dismuido Ah Por el Cricketok Este Voy a probar Placaje A ver Que tal Bien No está mal Me pilla bien Lo que voy a Es cambiarme Pokémons Para que le dé También experiencia Vamos a sacar A Piplop Sinks y Piplop Son mis Mis preferidos Si les quiero Ese mote Piquetote enemigo Me baja el ataque Vamos a darle Al agua Bien Vamos al contra Uno Ya podré Vamos a darle Hombre No te preocupes Ah pero tengo que ir Para allá O que Uy No me Llama tanto La atención A ver Va Será fácil A luchar Ahí tienes Ahí tienes un Pokémon reloj Esto te veo Un poco verde En la materia Cierto Verdad Si No pasa nada Todos empezamos así Lo importante Es querer a los Pokémon Mira Te voy a regalar Una MT Una aplicación Para el Poké Has obtenido Una MT 98 Metes la MT En el bolsillo Y eso para que sirve Esta MT te permite Enseñar Golpe roca Ah Que puede enseñar Golpe roca Gracias a la MT Tus Pokémon Pueden aprender Al instante Ciertos movimientos Pero piensa bien Como emplearlos Ya que son solo De un uso Vale pues Y ahora hablaremos De la aplicación Que te ha instalado En el Poké Reloj Movimientos ocultos Ciertos MT Es como el golpe roca Aparecen en ella Para que puedas Usarlas Fuera de combate Como Esta En concreto Te servirá Para hacer añicos Las pequeñas rocas Que se incorporan En tu camino Así que La próxima vez Que veas Una Ya sabes Aunque tengo que advertir Pero necesito al Pokémon Que hacen falta Ciertas medallas Para poder utilizar Los distintos movimientos Ocultos Para este Por ejemplo Debes tener la medalla Al gimnasio Ah Porque ciudad No veo por ahora No, no tengo ninguna Así que Vale Movimientos ocultos Una aplicación de por reloj Usa los movimientos ocultos Para sortear obstáculos Vale Pero ahora mismo No hace falta que sorteo ¿No? Obstáculos Y ahora me toca luchar El montañero Oh Un Zubat Hola Zubat Hola Zubat Ay Cada uno Un impactrueno En principio Le debería ir bastante bien ¿No? No Pero lo quería capturar No Y encima Le doy un crítico No Tus Pokémon Ganan puntos de experiencia Sí Pero que yo lo quería capturar Al Zubat Un YOLO Bueno No pasa nada Esperemos que el siguiente No sea crítico Voy por detrás ¿No? Así en plan Du 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 Pues supongo que A ti sí Me va a tocar pelear Para celebrar Que he logrado cruzar la cueva Voy a compartir contigo Vale Ok Uh Tiene dos La dominguera Diana saca Buddy Uh Qué cuqui Uy Son súper cuqui Los Pokémon del diamante Bien Le bajamos Un impactrueno Bueno No es muy eficaz Ya Ya lo he notado ¿Qué hace absorber? Le da vida ¿No? Sí Así Absorbida Vamos a ver Placaje Bien Así sí Valsh el de los críticos Creo que sin el crítico Igual te mata Alala Ahí está Bien Bien El buit El enemigo Se ha debilitado Tu Pokémon Ha ganado puntos de experiencia Ok Va a sacar a Psyduck Uh ¿Quieres cambiar de Pokémon? A ver Psyduck Cambiamos 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 o no cambiamos Tenemos a Sinks A Starlink A Pitlum Y a Bidoff Venga Lo dejamos con Sinks Seguirá siendo Ahí está Nos seguimos ¿Ves? Ahí está Yo lo hago por hecho He dicho No Si es de agua Le tengo que dar ahí Con la electricidad Tus Pokémon Han ganado puntos de experiencia La dominguera ha perdido 200 Bueno Supongo que también se aprenden De las derrotas Eso es Venga Vamos a salir para afuera Guardando Tú también vas Ey 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 Si no tienes una medalla En el gimnasio Los demás entrenadores Te miran como si fueras Menos que nada Normal Así que voy a hacerte un favor Y te voy a llevar Al gimnasio de la ciudad Bueno Pero tampoco hace falta Que quiero recuperar Un poco los Pokémon Antes de entrar en el gimnasio Hombre Está Uriel Ey Ahí 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 Hola Uriel ¿Qué pasa tío? No sé que vendes Pero no Cachondo Pero si eres tú Vals Anda Que no te ha costado nada llegar El caballo del malo Es más rápido que tú Llegas tan tarde Que el líder del gimnasio Se ha ido ¿Cómo que se ha ido? Dijo que se iba a esperar Ah sí A la mina pirita Yo ya tengo mi medalla Así que me da igual A dónde haya ido Pero bueno Oye ¿Cómo que se ha ido A la estopilita? ¿Dónde está la mina pirita? Ciudad Betusta Aquí está la mina pirita Monte Corona ¿Cuál es la mina pirita? Ruta ¿Dónde está la mina mirida? Mina pirita No lo sé Bueno Tampoco le vamos a dar Voy a recuperar los Pokés Si encuentro Claro está Si encuentro para recuperar los Pokés Aquí está Y ya lo dejamos Pues nada Gente Muchas gracias Por haber estado por aquí Otro día le damos un poquito más Sí Y con esto guardo Dame unos segundos Perfecto A ver Quiero terminar el equipo Y ya tener seis Así que nada Luego Luego pillaré más A ver Vamos a guardar ¿Quieres guardar? Guardar la partida Perfecto Pues nada Gente Muchas gracias Por haberos pasado Hemos estado aquí A los Pokés Yo quería más Fates Que malos sois Ahí Como sabéis Otro día Le damos Le damos más Pokés A ver No abrís ninguno De los dos Directo ¿No? Si no igual Nos vamos con Cris Hace tiempo que no veo a Cris Vamos a irnos con Cris Cris azul Uy Voy a bajar un poco de volumen Está ahí Con el del ring ¿No? Yo creo Sí Con el del ring a tope Bueno ¿Cuándo sale el segundo capítulo? Pues no lo sé A ver Si saco un ratillo A mí sí que me gustaría Le quiero dar cañita Y terminarme El Pokémon Diamante Que luego tengo el Pokémon Arceus Cris Blue Luego tengo el Pokémon Arceus Para darle Para darle caña Entonces me quiero terminar Este lo antes posible A ver ¿Qué tal se nos da? Right Voy a escribirlo bien Cris azul Vámonos con Cris Blue Que está con el del ring Ahí sufriendo supongo Como la mayoría Con ese juego Bueno gente Muchas gracias por haberos pasado Otro día le damos más pokés Además Anders Si vienes y sueles Me viene fenomenal Además pilotáis un montón de esto Venga Saludos Y gracias por pasaros Chao